Dicen que solo conocemos un 5% de todo lo que esconde el mar. Que conocemos más de otros planetas que de todo lo que tenemos aquí abajo. Y míranos, pasándolo tan bien con tan poco. Igual es que tampoco hace falta ir muy lejos. Y para conocerlo de verdad basta con pasar más tiempo juntos. Ven a Decathlon y conoce a nuestros expertos que de lo poco que se sabe del mar, de ellos lo saben todo. Solo en Decathlon.